Ahora, yo te quiero Vaselina de mi vida Ay, quédeme a mi Vancerina Ay, quédeme a mi Vancerina Mira como te yo unido Vaselina de mi vida Ay, quédeme a mi Vancerina Ay, quédeme a mi Vancerina защnicas Vaselina de mi vida Ey, para terminar el marcelino de mi vida Ey, quiero ver, quiero ver el marcelino Mira como yo te miro El marcelino como yo te doy de mi vida Ay, que me vea Marseliná, que me vea Marseliná, Marseliná de mi vida, que me vea Marseliná Oye, yo me alejo te quiero, que me vea Marseliná, que me vea Marseliná Ay, ya te llevo pa' la bomba, Marcelina de mi vida, ay, quédeme a mi Marcelina. Con esos bajitos siglos, en mi corazón te lo entiendo, solo por ti malo mía, solo por ti, Marcelina. Ay, Marcelina, Marcelina. Ay, ya te llevo pa' la bomba, Marcelina de mi vida, ay, ya te llevo pa' la bomba, Marcelina de mi vida, quédeme a mi Marcelina, quédeme a mi Marcelina. Oh, Marcelina de un canto, quédeme a mi Marcelina, quédeme a mi Marcelina. Quédeme a mi Marcelina, quédeme a mi Marcelina. Un abrazo, adiós. Como mi Marcelina, quédeme a mi Marcelina. Ay, quédeme a mi Marcelina. Oh, Dios. Ay, quédeme a mi Marcelina. 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 ¡Aplausos! ¡Que debo a viva ser vida! ¡Que debo a viva ser vida!